Hay una máxima que dice que una tarjeta madre costosa no te va a dar más cuadros por segundo mínimos que una tarjeta madre barata, lo cual hasta cierto punto es cierto, pero si esa tarjeta madre más costosa tiene mejores fases de alimentación y un VRM más complejo y más equipado, a esa tarjeta madre costosa le podríamos hacer mayor overclocking y podríamos tener también una frecuencia bus más alta, por lo tanto sí tendríamos más cuadros por segundo que una tarjeta madre de menor precio, sin embargo leía hace poco comentarios de la gente sobre el overclock y una persona decía que prefiere no hacer overclock pues con el turbo boost de su procesador era suficiente, decía que eso le daba buenas frecuencias y era un proceso que generaba menos temperaturas y menor consumo que el overclock, pero realmente el turbo boost es tan bueno o será que siendo overclocking yo puedo tener frecuencias más altas, consumo más bajo y temperaturas más bajas, no se despeguen de este vídeo porque hoy vamos a romper el mito del turbo boost antes de hacer cualquier cosa vayamos primero con los términos turbo boost pertenece a intel, más adelante vamos a hacer otro vídeo también cubriendo la parte de AMD, cuando adquirimos un procesador vemos que entre sus características destacan usualmente dos frecuencias, la base y la turbo y siento que aquí es donde comienza un poquito la confusión de la gente, que cree que la frecuencia base es la frecuencia mínima a la que estará nuestro procesador cuando esté pues en reposo y también piensa que la frecuencia turbo es la frecuencia máxima que van a alcanzar todos los hilos y todos los núcleos de nuestro procesador cuando esté en carga máxima, pero eso no es así antes los procesadores de las computadoras corrían a frecuencias bases fijas y voltajes también fijos la idea principal era sacar el máximo provecho el silicio como si no existiera un mañana no importaba si estabas haciendo una sencilla cartita en office 95 tu pc tenía el voltaje hasta arriba las frecuencias hasta arriba como si le estuvieras corriendo road rash lo mejor de su época pero todo eso fue cambiando por suerte gracias a que intel y amd fueron desarrollando tecnologías que hacían que los cpu fueran más eficientes cool and quiet de amd speedstep de intel fueron los padres de las tecnologías turbo boost y xpr que tenemos actualmente ahora sí la frecuencia base es la frecuencia de operación estándar del cpu es la frecuencia a la que el cpu estará en condiciones de trabajo normales no demandantes y si las condiciones son favorables esa frecuencia incluso podría bajar para mejorar temas de consumo y temperatura la frecuencia turbo por otra parte es la frecuencia máxima que alcanzará uno o dos núcleos de todos los que componen el cpu cuando las condiciones de trabajo sean ideales esto es que la tarjeta madre tenga buenas fases para soportar la carga y que tengamos buena disipación en el procesador y aquí es donde existe otro mito también la gente piensa que la frecuencia turbo como les mencionaba anteriormente se aplica a todos los hilos y todos los núcleos y como ya les mencioné esto no es así y es importante tenerlo en cuenta veamos el caso del 9700K el sitio oficial de este procesador dice que tenemos una frecuencia base de 3.6 gigahertz y una turbo de 4.9 gigahertz una bestialidad de frecuencia turbo pero ojo esa frecuencia se aplicaría sólo a un núcleo de los 8 que tiene el procesador cuando la aplicación que estemos utilizando se centre en el uso de un único núcleo y repito cuando también el resto de condiciones sea favorable por lo que no la frecuencia turbo no se aplica a todos los hilos y núcleos conforme se vaya creando la necesidad de sumar más hilos y núcleos a la aplicación que estemos utilizando la frecuencia turbo se desplazará de un núcleo a otros núcleos pero irá bajando también en este caso tendríamos lo siguiente 4.9 gigahertz en un núcleo que va disminuyendo hasta los 4.6 gigahertz que sigue siendo dicho sea de paso una frecuencia para todos los núcleos altísima más adelante hablaremos de eso el overclock por otra parte es básicamente la alteración de las frecuencias del cpu y del voltaje para tratar de sacarle el máximo jugo posible a nuestro procesador sin tener que pagar de más aunque también existen otros tipos de overclocking como por ejemplo el dinámico que es mi favorito es decir cuando la pc lo requiera las frecuencias y el consumo estarán a donde lo hayamos dejado lo más alto posible pero cuando la pc entre en reposo esas frecuencias y consumo también van a disminuir es muy eficiente también existe el overclocking por bslk a un núcleo a varios núcleos con multihilo sin multihilo y demás hasta acá lo que podemos ver entonces es que si vamos a sacarle el máximo jugo a nuestro cpu no podemos conformarnos con el turbo boost porque como ya vimos a pesar de que sea alto no se aplica a todos los hilos y todos los núcleos contrario a lo que sí podemos hacer con el overclocking han notado la enorme distancia en la frecuencia que existe en los procesadores modernos de la frecuencia base a la frecuencia turbo por qué sucede eso este 9700k por ejemplo tiene una frecuencia base de 3.6 gigahertz y una turbo de 4.9 hay una diferencia de 1.3 gigahertz una bestialidad y esto es algo que no sucedía en modelos k anteriores de gama alta el 8700k tenía una diferencia de base a turbo de 1 gigahertz el 7700k de apenas 300 megahertz el 6700k de 200 megahertz la tendencia entonces es la de sacarle la mayor diferencia posible a la base versus el turbo boost o bien exprimir el turbo boost hasta lo máximo posible pero por qué sucede eso esto es muy sencillo las condiciones para lograr un turbo boost muy alto son mucho más favorables actualmente que en años anteriores por qué no hacerlo entonces y segundo la competencia también ha sido más fuerte un cpu con buen turbo puede salir bien librado de comparativas de benchmark sintéticos o de videojuegos mantener la supremacía es esencial en esta industria sin embargo lograr esas frecuencias turbo tan altas tienen un costo también muy elevado para que los cpu manejen frecuencias de manera automática tan altas si tienen que manejar márgenes de voltaje seguros por lo tanto también tienen que ser muy altos eso genera a su vez mayores temperaturas porque recordemos que la temperatura es más sensible a las variaciones de voltaje que a las variaciones de frecuencia si yo altero el voltaje muy ligeramente las temperaturas van a subir mucho más de que se alteró las frecuencias ligeramente también entonces en las compañías desarrolladoras no se pueden jugar el chance de tener voltajes automáticos muy pequeños tienen que tener un colchón muy grande para asegurarse de que en ese colchón que van tantos cpus que sean buenos para overclocking o para turbo boost como también cpus que no sean tan buenos para overclocking y para turbo boost altos teniendo en cuenta que ese colchón de voltaje tan grande quizá no sea necesario para mi cpu es posible entonces que yo haciendo un overclocking por ejemplo a 5.0 gigahertz pueda tener obviamente frecuencias más altas que si hiciera turbo pero no solamente eso sino también consumo más bajo y por lo tanto temperaturas más bajas para lograr esto necesitamos una tarjeta madre competente he hecho mi tarea y de todas las z390 la aurus elite es la que tiene la mejor relación vrm precio es decir es la única en su rango de precio que tiene un vrm de 12 fases mismas 12 fases que tienen tarjetas madre mucho más caras sin embargo las tarjetas madre similares a esta en precio tienen usualmente cuatro fases de alimentación por lo que no son competencia por lo tanto con este modelo deberíamos lograr hacer un overclock muy bueno de 5.0 gigahertz en todos los núcleos de un 9700k sin mucho problema veamos para este overclock he deshabilitado los c states en el bios coloque el load line calibration en turbo y luego ajuste el multiplicador a 50 y voltaje a 1.295 esto no les toma más de 30 segundos hacerlo en el bios y como pueden ver el load line hace un trabajo espectacular y el v-core solamente sube a 1.320 voltios con temperaturas máximas de 82 grados si corremos el cinevec r20 tendremos un puntaje multinúcleo de 3970 con este overclock de 5.0 gigahertz que pasa entonces si dejo todo stock según lo que vimos el turbo boost en todos los núcleos debería ser de 4.6 gigahertz no es competencia para los 5.0 gigahertz pero qué pasa entonces con la temperatura y el consumo vamos a ver primero vamos con la prueba de cinevec en color naranja claro tenemos el resultado de este turbo boost 3.636 puntos no está nada mal pero muy por debajo de los 3.970 del overclock al ver el voltaje notamos lo interesante de este ejercicio es mayor el voltaje dejando todo stock que haciendo overclock en una tarjeta madre de primer nivel vemos que el voltaje es de 1.380 mientras que con el overclock era de 1.320 y las temperaturas por otra parte tienen picos de 86 grados en el turbo mientras que con el overclock eran de 82 por lo tanto si si hacemos un overclock en una buena tarjeta madre no solamente tendríamos mayores frecuencias sino que tendríamos ojo con esto menor consumo y menores temperaturas eso lo permite una tarjeta madre que tenga buenas fases de alimentación y un vrm bien equipado aparte ojo con esto de que tengamos buena disipación sobre nuestro cpu si vemos también el consumo notamos que efectivamente con el overclock la pc entera consume un promedio de 230 watts mientras que dejando todo stock la pc consume en promedio 247 watts como hemos podido observar entonces para ir concluyendo se cae el mito que dice que es mejor o más eficiente tener una frecuencia turbo y dejar la pc así como está que hacer overclocking no solamente tenemos peores frecuencias con el turbo sino que tenemos mayor consumo y mayores temperaturas y no solamente eso también aquí se demuestra y se rompe ese mito que dice que hacer overclocking dispara el consumo no es así si tenemos una buena pc con buena tarjeta madre buen enfriamiento buena fuente de poder y personalizamos a punta de prueba y error la parte de la parte de frecuencia la parte de siesta y la parte del online calibration vemos que al final nuestro overclocking es muchísimo más eficiente que cualquier turbo bus porque lo que hacemos es maximizar todas esas características que pueda tener en este caso la tarjeta madre y nuestro procesador para sacarle el máximo jugo sin consumir de más sin generar muchísimas temperaturas y con frecuencias muy altas y es que hacer overclock a día de hoy es algo casi que obligatorio y ojo con esto también se demostró que con overclock tenemos menor consumo que con frecuencia turbo por lo tanto la posibilidad de fuga de electrones es más baja por lo tanto no vamos a tener un mayor desgaste haciendo overclock que dejando la pc así tal cual la fuimos a comprar a la tienda eso es algo muy importante y también se rompe ese mito no existe fuga de electrones o desgaste mayor en un overclock bien hecho que dejando la pc esto totalmente y es que hacer overclock como les digo es sencillo y no lo digo yo lo dicen las cajas pero también lo dicen incluso los sitios web ahí está te lo estoy diciendo es todo para más placer y con esto me despido si el vídeo les gustó los invito a darle like y suscríbanse si no están suscritos nos vemos en otro vídeo más adelante que esté muy bien una vida y chau y chau